El más elemental de los impulsos es asegurarse contra un día de lluvia, porque como nos han recordado los últimos y dolorosos tiempos de confusión financiera, el futuro es impredecible y el mundo puede convertirse en un lugar muy peligroso. Todos tenemos a veces mala suerte, y algunos incluso tienen muy mala suerte. El problema es estar en el lugar y momento inoportuno, como ocurrió en Nueva Orleans cuando llegó el huracán Catrín. La cuestión es, ¿cómo deberíamos enfrentarnos a los riesgos e incertidumbres del futuro? ¿Asegurándonos contra los desastres? ¿Confiando en la caridad del prójimo en momentos críticos? ¿O deberíamos confiar en el Estado, o lo que es lo mismo, en los contribuyentes, para que nos saquen de apuros? Haremos la misma pregunta de una forma más sencilla. ¿Está usted asegurado? Por ejemplo, los británicos creemos estarlo. En la actualidad, dedicamos gran parte de nuestro sueldo a los seguros, más que otras personas del resto del mundo. Y es raro, porque Gran Bretaña es uno de los países más seguros del planeta. La lucha por superar el riesgo ha sido constante en la historia del dinero, desde la invención del seguro de vida por dos clérigos escoceses, hasta el ascenso y caída del estado de la asistencia social, pasando por el extraordinario crecimiento de los fondos de cobertura y sus ricos propietarios. Bajo nuestra lucha contra el riesgo se oculta un conflicto insoluble. Queremos tener seguridad financiera y por eso anhelamos un mundo predecible. Pero el futuro siempre parece traer noticias desagradables que nos cogen por sorpresa. Queremos riesgos calculables. No nos gusta la incertidumbre. El poder del dinero. Negocios de riesgo. El huracán Katrina azotó Nueva Orleans durante las últimas semanas de agosto de 2005. El huracán Katrina azotó el riesgo, sembrando la muerte y la destrucción. Sin embargo, no fue la catástrofe natural lo que puso en peligro la supervivencia de la ciudad. El auténtico desastre fue de índole económica. Lo que conocemos como compañías aseguradoras, fallaron estrepitosamente cuando tuvieron que cubrir una calamidad de tal magnitud. El huracán no golpeó directamente a la ciudad de Nueva Orleans. La parte principal de la tormenta repercutió en la zona nordeste. Cuando sus habitantes empezaron a experimentar cierto alivio, comenzó la auténtica catástrofe. El canal industrial une el lago Pontchartrain con el Mississippi. Después del huracán, una gran tormenta hizo subir el nivel de las aguas del canal, de tal manera que rompieron el dique e inundaron esta zona, el Distrito 9 de Nueva Orleans. Justo al este del Distrito 9 se encuentra Sendernar, un barrio obrero de propiedades cubiertas por seguros privados, al menos sobre el papel. El concejal Joy de Fata no siguió los consejos de abandono de la ciudad y permaneció en ella durante la tormenta. Finalmente tuvo que subir al tejado del ayuntamiento para salvarse de la subida de las aguas. Inundó todo el complejo. Como puede ver, el agua llegó hasta aquí. Esta es la línea del agua. Llegó hasta el segundo escalón. Entró en el edificio. Cayeron cuatro metros de agua en 15 minutos. Estaba en el segundo piso y vi venir una muralla de agua arrastrando escombros, coches, vehículos, tejados. El agua alcanzaría unos cuatro o unos seis metros de altura. ¿Y avanzaba rápido? Muy rápido. Bajaba por Boulevard Street y arrastraba todo lo que se le ponía por delante. Todo el distrito de Saint Bernard se inundó en 15 minutos. Entre 26.000 casas, solo cinco no se inundaron. Más de 2.000 personas murieron a causa del Catrina y de la inundación inmediata. Aquí en el distrito de Saint Bernard fueron 148 las víctimas mortales, casi todas porque quedaron atrapadas en sus hogares cuando crecieron las aguas. Estas pintadas en casas abandonadas indican que cuando bajaron las aguas fueron hallados cadáveres en su interior, algo así como en Londres en tiempos de la peste. Sin embargo, tres años más tarde, no son las inundaciones ni la peste lo que asó la Nueva Orleans. Ahora se trata de la dura realidad financiera. La gente no puede vivir aquí porque no puede asegurar sus casas. Pero una persona se ha propuesto desenmascarar a las empresas aseguradoras respecto a sus garantías ante una gran catástrofe. Se trata del antiguo piloto de la Armada, Richard Scratch. Es uno de esos abogados que solo pueden darse en Estados Unidos. Consiguió que la industria del asbesto pagara 50 millones de dólares en indemnizaciones y que las compañías tabaqueras abonaran 248.000 millones por no advertir a los fumadores del riesgo de contraer cáncer de pulmón. Su trabajo tuvo una recompensa personal. Obtuvo 1.400 millones de dólares en honorarios tras dichas sentencias. Su nuevo objetivo son las compañías aseguradoras y sus clientes, los cientos de propietarios cuyas casas fueron destruidas por el Katrina. Estos afirman que las aseguradoras rehusaron pagarles porque sus reclamaciones no estaban justificadas, algo que no piensan aceptar. ¿Aquí había una casa? Aquí había una casa. Y otra al lado donde está el trailer. En este caso, Scratch está involucrado personalmente. Su casa del boulevard de Pascagoula Beach, en la ribera del Mississippi, sufrió tantos daños a causa del Katrina que tuvo que ser demolida. Aquí estaba... ¿La puerta principal? La puerta principal, sí. En el borde de la losa, por decirlo así. ¿Quedó sepultada? Quedamos sepultados. ¿Se puede solucionar? Si se tienen los medios. Mi suerte es que los tengo. ¿Tras perder la casa, volverla a construir? Sí, aquí muchos no los tienen. Ya. ¿Y si pudiera cambiar el sistema para que la gente estuviera realmente asegurada, lo haría? ¿Se les pueden exigir a los seguros plenas garantías? Sí, todo consiste en que te expliquen bien lo que te venden. Como ocurre con las medicinas, que llevan un prospecto advirtiendo de los posibles efectos secundarios. Eso es lo que tenemos que buscar. Justo lo contrario de lo que ahora llaman póliza moderna de seguro, que nadie puede entender y que nadie puede interpretar. Las compañías de seguros están sufriendo el huracán Scrax. Una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos tuvo que indemnizar a cientos de clientes de Scrax que habían sido ignorados anteriormente. Pero en esta dura lucha, las aseguradoras rieron las últimas. Después de ganar el caso, Scrax fue declarado culpable de tratar de sobornar a un juez e influir en los honorarios que debía percibir. Por otra parte, las compañías de seguros respondieron a las reclamaciones de las víctimas del Katrina que algunas áreas del Golfo no eran zonas asegurables. En la actualidad, el concejal Joe Ibifata ha podido comprobar que asegurar una casa en este sector de Nueva Orleans es virtualmente imposible. ¿Y tampoco pueden conseguir una hipoteca? Tampoco. Tienen que elegir entre edificar aquí o hacerlo en otro lugar más barato donde puedan permitírselo. Eso está afectando a nuestra comunidad. Nos obliga a marcharnos del centro del distrito hacia otros lugares. Tres años después del desastre, el distrito de Saint Bernard solo alberga a un tercio de los habitantes que tenía antes del Katrina. Lo cierto es que la vida siempre fue peligrosa aquí. La verdadera lección que nos ha dado el Katrina como cualquier otro desastre es que aunque creamos estar a cubierto ante el riesgo, resulta que no siempre lo estamos. Es más, algunas reclamaciones a las compañías aseguradoras resultan tan engorrosas que no merece la pena intentarlo. Lo cual nos hace preguntarnos ¿por qué gastamos tanto dinero en seguros y de dónde procede este extraño hábito? Ahorrar para cuando lleguen los días de lluvia es la primera premisa del seguro. La cuestión es qué hacer con nuestros ahorros para que no nos ocurra lo que en Nueva Orleans después del Katrina donde se vieron desamparados. Y para eso hay que ser muy astutos. Lo que nos da una clave de los orígenes de los modernos seguros. ¿Y dónde mejor que en la bella Escocia? Se dice que los escoceses son pesimistas. Puede que se deba al tiempo o tantos días seguidos de lluvia. Quizás se deba a siglos de frustraciones. O puede que se deba al calvinismo que llegó en tiempos de la reforma. Lo cierto es que dos ministros de la iglesia escocesa son los inventores reconocidos de los modernos seguros allá en el año 1744 dando origen a una industria multimillonaria. La iglesia presbiteriana de Greyfriars es más conocida como la de los ladrones de tumba. A finales del siglo XVIII alguien atiría a su cementerio a robar cadáveres para proporcionárselos a la facultad de medicina de Edimburgo. Pero Greyfriars es recordada principalmente por los clérigos Robert Wallace. y Alexander Webster y quizás sea comprensible que dos clérigos escoceses inventaran los modernos seguros. Después de todo tendemos a pensar en ellos como la encarnación de la prudencia y del ahorro lacerados por una anticipación del castigo divino a la mínima transgresión. Robert Wallace era un gran bebedor además de un prodigio de las matemáticas al que nada satisfacía más que vaciar botellas de vino junto a sus borrachines de los clérigos. Wallace y Webster lamentaban la suerte de las viudas y los huérfanos de los clérigos. Con frecuencia sus familias acababan arruinadas y en la calle. Ambos idearon una solución muy ingeniosa el primer seguro de la historia. Estos son algunos de los farragosos cálculos que hizo Robert Wallace conservados en el Archivo Nacional de Escocia. Con ellos trataba de evaluar con exactitud el número máximo de viudas y huérfanos que podría mantener. La clave consistía en que los clérigos ya no pagarían un dinero en vida para que sus familiares lo cobraran a su muerte. Ahora pagarían una prima para crear un fondo que sería invertido en negocios rentables. Las viudas y los huérfanos recibirían una pensión de los beneficios y las primas se irían sumando al fondo. todo lo que se necesitaba para que la idea tuviera éxito era un cálculo preciso de cuántas viudas y huérfanos habría en el futuro. La cifra estimada por Wallace y Webster tuvo una precisión extraordinaria. La creación del Scotties Ministers Widows Fund marcó un hito en la historia ya que sentó un modelo que no sólo emplearían los clérigos escoceses sino todos los que querían asegurarse contra las eventualidades de la vida. En 1815 los seguros estaban bastante extendidos y de ellos se valieron las viudas de los soldados que morían luchando contra Napoleón. En la batalla de Waterloo las probabilidades de morir eran de una entre cuatro pero si los soldados se aseguraban al menos tenían el consuelo de saber que su viuda e hijos no quedarían en la calle. Eso dio un nuevo sentido a la frase ponte a cubierto. El fondo de los ministros de la iglesia escocesa creció hasta convertirse en el mundialmente famoso Scottie's Widows. Incluso novelistas cuya fama no se debía a su prudencia financiera pudieron adherirse a él. En 1826 Walter Scott suscribió una póliza para que sus acreedores cobraran sus deudas cuando él muriera. A mediados del siglo XIX asegurarse era un hecho tan respetable como ir a la iglesia a los domingos. Lo que nadie supo prever en 1744 fue que los cuidadosos cálculos de los dos clérigos escoceses acabarían convirtiéndose en la poderosa y gigantesca industria aseguradora actual. Como Robert Wallace predijera hace 250 años cuantos más asegurados contribuyeran al fondo más fácil sería gracias a las estadísticas predecir lo que se tenía que pagar al año. Aunque no se puede predecir la fecha exacta de la muerte los actuarios calculan la probabilidad de vida de un gran grupo de personas con una precisión asombrosa. En otras palabras lo más importante en los seguros es prever los riesgos del futuro en el caso de que estemos asegurados. aunque existan muchas compañías privadas como Scottie's Widows siempre habrá personas que nunca se asegurarán ya sea porque no pueden permitírselo o porque no les preocupa cubrirse ante los contratiempos. Los pobres en tiempos no tenían ninguna posibilidad sobrevivían gracias a la caridad o sometidos al duro régimen de los asilos como este particularmente austero del centro de Edimburgo. Hacia la década de 1880 se empezó a pensar que los que no habían tenido suerte en la vida merecían algo mejor. Surgiría entonces una nueva forma de entender el riesgo que acabaría dando paso a la moderna seguridad social. Este sistema estatal fue diseñado para explotar la economía de escala y cubrir literalmente a todos los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Hay quien cree que el Estado benefactor fue un invento británico pero hay que decir que la auténtica superpotencia de la ayuda estatal es Japón. varios desastres asolaron Japón durante la primera mitad del siglo XX. En 1923 un terrible terremoto devastó Tokio y al igual que en Nueva Orleans las pólizas de seguro no resultaron ser más que papel mojado pero entonces empezó a tomar cuerpo una nueva idea en el país el Estado debía hacerse cargo de los riesgos aunque tal protección se debió a la ambición imperial los japoneses crearon así un sistema de asistencia social pero lo hicieron para fomentar la guerra y se debió al insaciable apetito del gobierno imperial por disponer de jóvenes saludables para convertirlos en soldados y trabajadores no fue el altruismo lo que inspiró el nuevo sistema social la sanidad estatal se ocuparía de proporcionar una población mejor preparada y un flujo continuo de reclutas para los ejércitos del emperador el eslogan de los tiempos de guerra cada hombre un soldado fue transformado en todos deben estar asegurados el problema fue que Japón se enfrentó al mayor gigante económico del planeta Estados Unidos el estado militarista japonés fue un grave error además de los casi tres millones de vidas perdidas en el año 1945 el valor de los bienes del país había sido reducido a cero por los bombarderos norteamericanos las viviendas urbanas construidas principalmente con madera fueron reducidas a cenizas cerca de la tercera parte de la población ciudadana perdió su hogar prácticamente la única ciudad que permaneció intacta fue Kioto la antigua capital imperial 1945 podría haber sido el último año de la asistencia estatal japonesa sin embargo no fue el fin del experimento en busca de la seguridad social en aquel país para Japón como para la mayoría de los contendientes de la guerra la lección estaba clara el mundo era demasiado peligroso para las aseguradoras privadas no era posible asegurarse contra la fuerza aérea norteamericanas la respuesta prácticamente universal fue la misma los gobiernos debían nacionalizar el riesgo quizá el más familiar de los modelos de asistencia social desde la cuna hasta la tumba también nacido entre las ruinas de la guerra fue el del economista británico William Beveridge cuando los japoneses pusieron en marcha su modelo de asistencia global en octubre de 1947 el comité consultivo recomendó que se siguiera el Beveridge no Nihonhan el modelo Beveridge para los japoneses pero fueron más allá que Beveridge como se aprecia en esta copia de la biblioteca del parlamento nacional japonés en ella se responsabilizaba al gobierno de prevenir todo lo que pudiera conducir a la pobreza la enfermedad la incapacidad muerte parto familia numerosa vejez y desempleo pasaban a estar cubiertos por la seguridad social que garantizaba una mínima calidad de vida a partir de entonces los japoneses no dependerían de la benevolencia del señor feudal o de la intervención divina su seguridad social les protegería contra las vicisitudes del mundo moderno si no se podían permitir la educación de sus hijos el estado pagaba si no encontraban trabajo el estado pagaba si estaban demasiado enfermos para trabajar el estado pagaba cuando se retiraban el estado pagaba y cuando finalmente morían el estado pagaba a sus deudos lo que se hizo en el Japón de posguerra no fue más que ampliar la asistencia social de la etapa bélica el eslogan se convirtió en todos deben tener una pensión el milagro de la seguridad social japonesa parecía un prodigio de eficiencia en salud pública y educación Japón era el líder mundial a finales de los años 70 los japoneses podían alardear de que su país se había convertido en una superpotencia de la seguridad social el sistema japonés parecía perfecto el país había conseguido eliminar todos los riesgos y al mismo tiempo creció tan rápidamente que en 1968 era la segunda potencia económica mundial un economista estadounidense un economista estadounidense predijo que la renta per cápita japonesa sobrepasaría a la norteamericana en el año 2000 la seguridad social le dio a Japón lo que no pudo conseguir con la guerra ser la primera potencia no en cuanto a la extensión de su imperio sino de su red de seguridad nacional pero tenía un inconveniente un fallo en el diseño de la asistencia social de posguerra ¿por qué las predicciones del éxito total japonés no se convertirían en realidad? la seguridad social parecía marchar bien en el Japón de los años 70 en otros lugares en cambio los síntomas decían que no todo marchaba tan bien en Gran Bretaña y en todo el mundo occidental la asistencia social había hecho desaparecer unos estímulos sin los cuales la economía capitalista no podía prosperar la zanahoria de la prosperidad para los que trabajaban y el palo para los que no lo hacían el resultado fue la estanflación bajo crecimiento con una elevada inflación ¿cuál era la solución? un hombre y sus discípulos creían saber la respuesta gracias en gran parte a su influencia fue desmantelada una de las grandes tendencias económicas de los 25 años anteriores la seguridad social la gente tuvo que enfrentarse de nuevo a las garras de un monstruo del que creían haber escapado el riesgo en 1976 un profesor llamado Milton Friedman obtuvo el premio Nobel de Economía mientras trabajaba aquí en la Universidad de Chicago Milton Friedman se ganó un lugar en el salón de la fama simplemente por esta ecuación M por V igual a P por Q M es el dinero circulante V la velocidad a la que circula P son los precios y Q los gastos la observación de Milton era sencilla si el dinero aumentaba lo mismo ocurría con los precios hasta aquí la teoría monetaria pero no bastaba con una tiza y una pizarra para contestar la siguiente cuestión que tenía de malo la seguridad social Milton encontró en Chile el laboratorio perfecto para probar sus teorías en septiembre de 1973 los tanques tomaron las calles de Santiago para deponer al gobierno de Salvador Allende cuyo intento de convertir el país en un estado comunista había acabado en un caos económico y en una llamada del parlamento chileno para que se produjera un golpe de estado en el balcón del Hotel Carrera los oponentes al gobierno de Allende celebraban con champán el paso de los aviones de la fuerza aérea que iban a bombardear el Palacio de la Moneda aquí en dicho palacio Allende se preparaba para ofrecer una desesperada resistencia armado con un AK-47 que le había regalado su maestro cubano Fidel Castro cuando Allende miró por la ventana y vio los tanques supo que se había acabado su sueño de un chile marxista arrinconado en el palacio presidencial decidió suicidarse 35 años más tarde todavía se pueden ver los agujeros de los impactos en algunos edificios que rodean la plaza lo ocurrido aquí en septiembre de 1973 fue un ejemplo de la crisis mundial de la idea de un estado benefactor y obligó a realizar una difícil elección entre sistemas económicos muy diferentes con la producción colapsada y la inflación por las nubes el sistema chileno de beneficios globales estaba definitivamente en bancarrota para Allende la única solución era una economía de tipo soviético los generales y sus seguidores no estaban a favor de esa medida pero que idearon para salir de una situación insostenible ahí entra Milton Friedman en marzo de 1975 Friedman voló de Chicago a Chile para contestar esa pregunta además de dar conferencias y seminarios Friedman se reunió en el Palacio de la Moneda con el nuevo presidente chileno el general Augusto Pinochet Friedman pasó tres cuartos de hora con Pinochet urgiéndole a reducir el déficit pues consideraba que era la causa principal de la brutal inflación chilena que entonces tenía una tasa anual del 900% un mes después de la visita la junta chilena anunció que la inflación sería detenida a cualquier precio el régimen redujo los gastos del gobierno en un 27% este problema de la inflación no es de origen reciente proviene de las directrices socialistas iniciadas hace 40 años y que llegaron a su punto culmen lógico y terrible durante el régimen de Allende por pronunciar esta frase Friedman fue acusado de aconsejar a un dictador militar responsable de la ejecución de más de 2.000 comunistas o sospechosos de serlo y de torturar a casi 30.000 personas la influencia de Chicago fue más allá de la visita de Milton Friedman desde los años 50 un sinfín de brillantes economistas de la Universidad Católica de Santiago acudiría a estudiar a Chicago y regresarían convencidos de la necesidad de equilibrar el presupuesto restringir la circulación de dinero y liberalizar el mercado fueron llamados los Chicago Boys los soldados de a pie de Friedman pero sus ideas eran más radicales y fueron más allá de lo que su maestro recomendó a Pinochet trataron de desmontar totalmente el estado social la revolución económica conservadora no la inició Margaret Thatcher en Gran Bretaña ni Reagan en Estados Unidos empezó aquí en Chile el cerebro del desmantelamiento del estado de la seguridad social fue un joven economista llamado José Piñera Chile la economía de Chile estaba en ruinas habíamos pasado por 50 años de proteccionismo e intervencionismo estatal como en el socialismo por decirlo así y todo se exercebó durante el gobierno de Allende habíamos creado una especie de estado de beneficencia social que llevó a la bancarrota entre 1979 y 1981 Piñera y sus compañeros implantaron en Chile un sistema de pensiones radicalmente nuevo los trabajadores podían darse de baja del antiguo sistema de pensiones administrado por el estado e invertir un 10% de su paga en una cuenta personal de jubilación administrada por compañías privadas había también una pequeña prima por incapacidad y por seguro de vida de lo que se trataba era de que los trabajadores sintieran que el dinero que invertían era de su propiedad un capital propio Piñera dio a los trabajadores una alternativa permanecer bajo el antiguo sistema de retención fiscal o elegir el nuevo sistema de cuenta personal de jubilación y dio resultado convencidos por los argumentos de Piñera el 80% de los trabajadores se cambió al plan privado de pensiones ¿pero sirvió de algo? ¿mereció la pena el enorme compromiso moral que adquirieron los Chicago Boys y el hombre de Harvard con una dictadura asesina y torturadora? la respuesta a esa pregunta depende sobre todo de si se cree o no que las reformas contribuyeron a restaurar una democracia estable en Chile yo pienso que sí en 1980 Pinochet promulgó una nueva constitución que preveía un periodo de 10 años de transición para volver a la democracia transcurrido transcurrido ese tiempo abandonó la presidencia y se restauró efectivamente la democracia ya estaba en curso el milagro económico que ayudaría a asegurar su supervivencia la reforma de las pensiones no solo creó una nueva clase de propietarios con algún dinero al que acogerse tras su retiro sino que dio un fuerte impulso a la economía chilena estos corredores de bolsa del banco de Chile están invirtiendo en el mercado de valores la contribución de los trabajadores chilenos y lo han hecho bastante bien la media de los beneficios de las cuentas personales ha sido de más del 10% lo que indica que en los pasados 20 años desde 1987 el mercado de valores chileno se ha multiplicado por 18 por supuesto el sistema tiene su lado oscuro como no todos los chilenos tienen trabajo regular a tiempo completo no todos participan en el sistema lo que hace que un sector importante de la población no tenga ningún tipo de pensión me encuentro frente a las oficinas del partido comunista en la victoria un suburbio de santiago donde pinochet contaba con una numerosa oposición la mayor parte de sus habitantes no tienen empleo al menos oficialmente y no pueden pagar las cuotas para la pensión ni podrán disfrutar de ella aquí consideran a che Guevara como un héroe no así a jose piñera quizá los pobres de chile no tengan plan de pensiones privado y deban conformarse con una magra asignación del gobierno cuando lleguen a viejos pero incluso ellos se han beneficiado del rápido crecimiento de la economía chilena el crecimiento ha hecho que la vida sea distinta para todos la pobreza en chile ha disminuido de un 50 a un 13% ha sido un gran éxito y la reforma de las pensiones ha tenido mucho que ver la mejora de la economía chilena desde que los Chicago Boys introdujeron sus reformas parece innegable en los 15 años que precedieron a la visita de Milton Friedman la tasa de crecimiento era de un 0,17% anual en los 15 años siguientes se multiplicó precisamente casi por 15 la pobreza se ha reducido a un 15% en comparación con el 40% del resto de Sudamérica y cuando miramos el nuevo distrito financiero de Santiago nos damos cuenta de por qué la reforma de las pensiones ha sido imitada en toda la región y en realidad en todo el mundo para la británica Margaret Thatcher el general chileno y el profesor de Chicago fueron héroes que demostraron que los gobiernos sólo podían reactivar el crecimiento moderando el sistema de cobertura social pero un país donde no se ha probado esta receta es justamente el que más la necesita Japón tanto éxito tuvo la superpotencia de la seguridad social que la esperanza de vida en este país era la mayor del mundo en los años 70 el problema es precisamente que ha tenido demasiado éxito en la actualidad la seguridad social japonesa depende de un número decreciente de trabajadores para mantener a un número creciente de retirados en 1960 había unos 11 trabajadores en activo por cada persona retirada pero para 2025 ese número se reducirá a dos es decir habrá un pensionista por cada dos trabajadores en 30 años el coste de la seguridad social se ha multiplicado por cuatro respecto a los ingresos del país en la actualidad casi todas las sociedades aseguradoras japonesas han entrado en déficit y los fondos de pensiones tampoco tienen dinero el superestado de la seguridad social de antaño amenaza ahora con arruinar a Japón el seguro parecía una idea brillante según los cálculos de aquellos dos clérigos escoceses e incluso más brillante en el estado global de la seguridad social japonesa pero como hemos visto los mejores esquemas pueden acabar mal debido a una inesperada serie de acontecimientos ¿existe una manera mejor de enfrentarse al riesgo en un mundo de incertidumbre? desastres como el del 11 de septiembre y el huracán Katrina hacen tambalearse tanto al sistema tradicional de seguros como a la seguridad social pero ni los seguros ni la seguridad social son la única manera de conseguir protección contra un futuro difícil en la actualidad la mejor manera de conseguir esa protección son los hedge funds o fondos de cobertura pero que son exactamente y de donde provienen para la mayoría de nosotros los hedge funds son un misterio pero lo que si sabemos es que nos pueden hacer fabulosamente ricos uno de los que tuvieron un gran éxito con ellos pagó 60 millones de dólares por este Cezanne y también es propietario de un Degas sin mencionar un Jasper Jones por el que pagó 8 millones de dólares además ha donado cientos de millones de dólares para obras de caridad Ken Griffin es el fundador del Citadel Investment Group una de las mayores empresas de fondos de cobertura del mundo durante el último año en plena crisis ganó más de mil millones de dólares a la mayoría el riesgo nos da miedo pero la inmensa riqueza de Griffin procede de haber encontrado una manera de manejar el riesgo con una mezcla de precisión matemática y brillante intuición nada es inmutable todo está sometido a un cambio constante por eso creo que aquellos que tienen éxito poseen también una gran intuición una especie de instinto que les advierte las matemáticas son importantes porque con ellas podemos entender el problema pero la decisión de aceptar o no un riesgo se debe exclusivamente al criterio humano en el amplio sentido de la expresión los fondos de cobertura provienen de la agricultura para un granjero no hay nada tan importante como el precio que tendrá su cosecha cuando la recoja y la lleve al mercado pero ese precio podría oscilar mucho un contrato de futuros le permite protegerse logrando vender la cosecha a un comerciante a un precio acordado en el momento de la siembra el agricultor consigue así un precio mínimo que no se puede bajar y el comerciante consigue un techo que no se podrá sobrepasar al firmar un contrato de futuros se aseguran el negocio ambos parten de una mejor posición y todos salen ganando el resultado es que se impulsa la creación de capital y la inversión anima a las personas a hacer lo necesario para que el mundo funcione un poco mejor con el desarrollo de los contratos de futuros estándar con las nuevas reglas y una efectiva caja de compensación nació el primer mercado de futuros auténtico y su cuna estaba aquí en la Windy City Chicano cuando en 1874 se creó el mercado de futuros de esta ciudad blindar los productos básicos se convirtió en una práctica el siguiente paso consistiría en condicionar el futuro de acuerdo con la evolución a esto se le llamaría opción a priori puede parecer algo complicado pero el principio básico es muy sencillo debido a que se derivaban de activos subyacentes los contratos de futuros fueron conocidos como derivados pero un derivado aún más desarrollado es la opción quien adquiere una opción de compra tiene el derecho por ejemplo de comprar un barril de petróleo por 120 dólares dentro de un año pero si el precio del petróleo sube a 150 dólares el barril el comprador que fue previsor sigue pagando 120 dólares y se ahorra 30 si el precio bajara no está obligado a comprar a 120 y puede cancelar la opción gracias a la compra y venta inteligente de derivados complejos como las opciones Ken Griffin pudo convertirse en multimillonario en teoría los derivados ofrecen una nueva manera de protegerse contra un futuro incierto una forma mucho más inteligente y rentable que los antiguos y rígidos seguros en la década pasada los derivados parecían haberse apoderado del mundo de las finanzas a finales de 2007 el valor teórico de todos los contratos derivados alcanzó unos 596 billones de dólares el equivalente a 43 veces el tamaño de la economía de la economía norteamericana los beneficios económicos para los que trabajan aquí son inmensos 20 mil millones de dólares en manos de tan solo mil personas es un fenómeno del siglo XXI no ocurría desde hace 50 años sin embargo muchos han conocido el lado desagradable de los derivados cuando el multivillonario Warren Buffett dijo que eran armas financieras de destrucción masiva profetizaba la caída del gigante americano de los seguros A y G cuyas oficinas europeas están justo detrás de mí le fue mal no por vender pólizas de seguros sino por vender derivados que le estallaron en las manos Nuestro deseo primario de protegernos contra el riesgo ha sido extremadamente difícil de satisfacer las compañías de seguros nos han dejado en la estacada las seguridades sociales han caído en la insolvencia y los derivados parecen haberse convertido también en un arma letal por eso muchas familias preocupadas por su futuro toman una decisión muy sencilla invertir en la compra de una casa cuyo valor se cree que seguirá subiendo hasta el mismo día en que el cabeza de familia se jubile y si el plan de pensiones se quedará corto no importa siempre queda el hogar dulce hogar tanto como pensión o como seguro esta estrategia tiene un fallo evidente es una apuesta sin cobertura destinada a un solo mercado el de la propiedad pero como veremos en el próximo episodio del poder del dinero la apuesta por los ladrillos o por una madera de calidad no es mucho más segura que una casa de cartón marca la apuesta la apuesta la apuesta la apuesta la apuesta lo que es todo es todo la apuesta es que Gracias por ver el video.